¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. Bueno, hoy día les traigo un video sobre unas cositas que me llegó del correo en estos días. Y bueno, también hay algunas que se me perdieron, se me devolvieron porque no estuve bastante tiempo acá. Pero igual les quiero enseñar algunas cositas chicas. Así que bueno, vamos a comenzar. Aquí tengo lo que vienen a ser las cajitas, así que me he puesto como que más para acá para poder agarrarla. Bueno, vamos a abrir por lo más pequeñito. Yo ya las he sacado de sus cajas porque eso de verdad que saqué un bolsón de basura porque las cajas y todo eso, el colchoncito y las espumitas y todo lo que mandan es demasiado. Llegas a sacar un montón de basura por las cajitas que te mandan del correo. Bueno, esta cajita viene en una cajota, pero tuve que sacarlo porque la verdad me estaba haciendo mucha basura y acá en Japón son muy muy estrictos en la basura. O sea, hay días que se tiene que botar partón, etcétera. Bueno, la primera es Ferado. Este Ferado me envió unos labiales. Ahí está. Ferado. Este, acá está, súper bonita. De agradecimiento. Y bueno, son unos labiales que tienen... Los labiales son buenos de ellos porque saben por qué? Porque son súper ligeros. Parece como si estuvieras llenándote agua. Y eso sí me agrada. Miren, son así. Son estos tres tonos. Uno que es bien oscuro. Son como un... No sé, lo veo como un vinito, pero oscuro. No tan bueno. Por ahí. Este es un nude. Un tono como que más piel. Más suavecito. Y este es un rojo que nunca faltan esos rojos, ¿verdad? Bueno, yo los saqué porque de verdad de esta manera ya los puedo ir guardando en mi casa y cosas. Porque a veces no saben ni dónde ya guardarles. Bueno, vamos con lo otro. Con lo demás. Bisú me mandó unas cositas. Bueno, acá tengo a Sasha. Bisú me envió unas cositas. Esta vez me envió rubores. Me envió rubores, miren, en tonos naranjas. Este es un tono como marroncito. Este es uno más marrón. Lo que sí me llamó la atención es que tiene colores muy variados. O sea, colores que yo así nomás no uso. Miren, más oscuros. Este de acá me sorprendió mucho porque es como un color medio rojizo, pero oscuro. Tenemos también este otro que es como un rosa, pero más oscuro. Bueno, no hay el famoso rosado pink. Así, bien pink. Menos mal porque no me gusta mucho ese. Y me mandó un delineador resistente al agua. Así que este de aquí pensaba ponerlo a prueba. Eso después les voy a hacer un video a prueba, ¿no? Para ver qué tal, si es que en realidad sí funciona. Así que gracias a Bisú por haberme enviado. La verdad que discúlpame que tuve que sacar la cajita. Y también tengo estas pestañas que son Lady Lashes, Shop Lady Lashes. Ellos siempre me mandan pestañas. Te mandan una tijerita, te mandan este como un rizador, pero es para apachurrar la pestaña cuando te la pones. O sea, para que se vea mejor puesta la pestaña. Eso sí te la dan. Esta cajita de pestaña me encanta y me envió dos. Y estas son muy lindas porque la verdad son unas pestañas muy bonitas. Vienen entre la más ligera y la más cargada y me vienen con dos pegamentos. Si no me equivoco son iguales las dos. A ver, voy a asegurarme. Sí, son las mismas. Y tengo estas dos individuales. O sea, este es así por par, la cajita. Ok, estas. Y vienen con un pegamento. Bueno, antes no venía así porque yo tengo otras, no venían así con pegamento ahí incluido. Vienen con pegamento, miren. Están bien bonitas las pestañas. Estas ya luego las veo donde donde las guardo. Así que bueno, vamos por lo otro porque sí tengo bastante, tengo bastantes, bastantes cositas que mostrarles. Pero, a ver, déjenme que les enseño las otras pestañas. Estas pestañas son de Scandalashes. Estas que llevo aquí son unas pestañas muy bonitas. La verdad, no sé si me dieron código Scandalashes. Creo que no. Pero sí, me encanta cuando me dan código porque yo no gano nada, por decirles, porque por cada compra me dan un dólar hasta dos dólares. Así que no es mucho, pero me gusta compartir el código porque sé que a algunas chicas les va a salir un poquito más barato su compra. Bueno, estas pestañas que están aquí son bien bonitas. Y las de acá. Y bueno, esas pestañas están muy bonitas. Gracias a Scandalashes. Bueno, vamos con estas brochas de DuColor. Estas brochas me envió DuColor. ¿Y dónde está el otro? Viene con un limpiador de brochas chiquitito y no sé dónde lo puse. Acá está. Se me cayó. Bueno, es este. Ustedes saben que este de acá es para limpiar nuestra brocha en ese momento. O sea, una limpiada instantánea. O sea, si te quieres bajarando la brochita, si quieres cambiar de color, que sea diferente tono, lo limpias aquí y vuelves a utilizar tu brocha sin tener que mojarla. Así que este es algo más. Este también es algo como que bien práctico. Este es el DuColor. DuColor sí me dio código de descuento que ustedes pueden utilizarlo. Es cada uno. Pero acá se equivocaron porque me enviaron tres set iguales. Pero estos tres set iguales son bien bonitos. Yo sé que les va a gustar. Estoy con unas ganas de vomitar de que rato tú me desayuno y me he caído mal. Estas de aquí, miren. Son unas brochas muy lindas. La verdad que están bien bonitas. Miren los colores que llevan. Están bien lindas. Bueno, estas brochas de acá tienen código de descuento, como les digo, K, 2, 1. O sea, yo le pedí que ese código sea porque es más abreviado y siento que es más fácil de decirlo. Entonces son estas brochas que me envió. Me envió tres iguales. Así que creo que tengo brochas para rato. Bueno, estas brochas. Ahí está. Gracias DuColor. Y tengo este set que también me envió DuColor. Este. Que son brochas negras. Son estas brochas en negro y dorado. Yo ya tengo brochas de ellos porque ellos ya me habían enviado antes. Unas brochas. Y son buenas las brochas que tienen ellos. Son así. Y acá dice su nombre. DuColor. Son unas brochas bien suavecitas. Me gusta porque llevan variadas. Miren, tienen chiquititas. Tiene esta que me gusta. Miren. Es gordita. Puedes aplicarlo base o para hacer tu contorno. No sé. Uno puede agarrar la brocha como mejor le plazca porque yo la verdad soy así cuando voy a utilizar mis brochas. Y bueno. Viene brochas de distintos modelos. Tiene para hacer las cejas, para hacer el delineado. Brochita chiquita. Brochas para difuminar. Tiene como tres. Y eso sí me gusta. Que tengan brochas en difuminar porque así de esa manera pues tenemos de diferentes tamaños. Porque hay chicas que tenemos el párpado pequeño. Entonces nos sirve muy bien lo que vienen a ser las brochas más pequeñas para poder difuminar un párpado pequeño. Bueno. Gracias a DuColor por haberme enviado. Creo que se me ve la mini panza ahí. Pero bueno. Quería estar como que más cómodo porque la verdad tengo este pantaloncito que es de... es como que de puerto. Y también les voy a mostrar... Esta tienda de aquí. Es una tienda virtual donde venden puros snacks. Puros dulces de diferentes países. Incluso creo que cuando ellos te mandan, te mandan de un país. Y... y bueno. Tiene de varios países como les vuelvo a repetir. Es esta. Esta me llegó. Miren. Está cerradita porque mi pena me da de abrirla. A ver. No. ¿Quién ha abierto? No sé. Ninguna de mis hijas. Porque miren cómo está. Bueno. Esta de acá viene con estos dulces. Que la verdad es mucho dulce para mí. Vienen estos dulces que dice Kinder. El otro dice Milka. Mira. Milka Leo. Mil... ¡Ay! ¡Qué rico se ve este! Miren qué rico se ve. ¡Wow! ¡Qué rico! Kinder, chocolate. ¡Ay! ¡Qué rico todo! Las vengo a provocar. Miren estos dulces, chocolates. Este, jaribo, japicola. No sé. Creo que son de Australia. Estos dulces. Bueno. Todos los dulces que me han enviado aquí. Este... Alemania. Perdón. Es de Alemania. Miren. Te mandan una lista incluso. De todos los dulces que te han enviado. Aquí están. Para que ustedes vean. Te mandan una lista de todo. Creo que también lo pueden encontrar ustedes en... En... ¿Cómo se llama? En Instagram, creo. Sí. En Instagram lo pueden encontrar con... Try... 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 Y bueno. Ahí está. Miren. Te mandan incluso una postal. De lugar. Y acá, bueno. Pueden utilizar ustedes el código... Kat Doll Kawaii Doll 1. Para mis suscriptores. Ahí está, chicas. Está subrayado aquí mi código. Así que ustedes pueden obtener un código. Si es que ustedes quieren... Como que tal vez probar dulces en diferentes países. A veces te mandan del que tú quieres. O tal vez te lo mandan a la suerte. No sé muy bien cómo trabajan ellos. Pero este... A mí me han mandado dulces de Alemania. Y la verdad está muy interesante estos dulces. Así que ya luego les hacemos un video sobre estos probándolos. Porque yo no puedo comer demasiado dulce. Y mucho menos están cosas que están condimentadas. Pero igual las voy a probar. Igual las tengo que probar. Bueno. Tengo aquí una maravilla. Que es de Huda Beauty. Son estos tres iluminadores. Que ha sacado. Creo que ya los había visto. Pero no había visto que así las mandaba. La verdad que está muy bonita la presentación. Y les muestro. Viene así. Y tiene la tarjetita. Y la parte de atrás de los tres iluminadores. Los tres... Los tonos que trae. ¿Ok? Sasha la tengo atrás. Que está probándose los zapatos. Y su madre. Bueno. Vamos a abrirlo. Viene con una cajita transparente. Con unas hojitas. Y la cajita es hermosa. ¿Vieron? Miren. Viene de esta manera la presentación. Es una caja rectangular. Y... A ver. Déjeme aquí a la otra. En la parte de acá. Puedes sacar tu iluminador. Mira. Lo puedes aquí. Lo puedes aquí. Lo puedes sacar. Y en la parte de atrás. En la parte de abajo. Perdón. Lleva una tirita. Para poder sacar. Los dos iluminadores que llevan abajo. Bueno. Los iluminadores de ella. Sí son hermosos. Pigmentan muy lindo. Porque yo he probado este. Este es el que yo tengo. Que ya lo tengo ya. Que se me ha incluso. Se me ha quebrado. El que más uso. Se me ha tocado fondo. Pero está hermoso. ¿Qué pasó hija? Bueno chicas. Aquí. En la parte de acá. Lleva los dos iluminadores. Este es el que yo ya tengo. Y que la verdad. Sí se los recomiendo muchísimo. Este de aquí. Y el que está acá adelante. No los he probado. Así que vamos a ver. A ver. Lo voy a sacar. Y lo que me da miedo. Que se me caiga. Así que lo voy a poner por aquí. Ok. Miren. Es así. La presentación. Yo me gusta. Porque cuando lo mueves. Como que se ve. Resaltan los pómulos. Los cuartos. Y los labios. Bueno. Donde supuestamente. Se lleva el iluminador. ¿No? Donde puedes utilizar. Y viene de esta manera. Tiene. De todos los iluminadores. Que. Que. Saca de ellas. Tienen así. Una lámina transparente. Y lleva. Estos cuatro tonos. Lo que sí es muy interesante. Que les comento. Es que. El primero. Que dice aquí. Es como una base. Es como un este. Como una basecita. O sea. Si en el caso. De que tú quieras. Que tu iluminador. Resalte mucho más. Entonces. Puedes utilizar. Esa. Esa base. Perla. Perlada. Que tiene aquí. Por ejemplo. Se los voy a mostrar por aquí. ¿No? Para que ustedes vean. No tengo nada. O sea. Les voy a mostrar. El iluminador normal. Por ejemplo. Se ve así. Ahora. Vamos a utilizar esta parte. Que es como cremita. Vamos a tantarlo nada más. Porque si no. Lo vamos a hacer así. Porque se va a hacer más. ¿Vieron? El iluminador que apliqué. Sin primer. O sea. Sin base. Está ahí. Ahora. Vamos a ponerlo acá. Siempre en las partes húmedas. Siempre va a agarrar más. Se supone. ¿No? Ok. Vamos a agarrar. Y. Ahí vemos. No sé si se logra ver. Se ve mucho más. Aquí está como que más natural. Y si la aplicas con el. Con lo que es este. La basecita que está ahí. Va a agarrar lo que es más. Más la intensidad. Así que. Eso sí me gusta. Me agrada. Porque miren. Miren la diferencia. Yo agarré. Sin. Sin la base. Y con la base. Se ve más intenso. Así que. Bueno. Esto es como si. Se ven los iluminadores. Miren. Miren mi manito. Porque si no me voy a dejar. Bien manchada. Aquí no está su popó. Ella lo trajo. Pero se lo llevó. Y bueno. Y el otro. Es de este. El que lleva. En la parte principal. Es este. Igual. Lleva. Lo que es. Un. Un este. Este es como que más oscuro. Ven. Como que para hacer un look. Bien. Así. Este dorado. Dorado. Viene esta chica. Preciosa. Que es buena duda. Y. Este de acá. Es como que más intenso. Ven que es como un dorado. Mucho más oscuro. Es un dorado. Dorado. Eh. Miren. Yo que estoy bronceada. Miren como se ve. Bonito. Y acá tenemos uno que se llama. Aruba. Eh. Se llama. Bora Bora. Y son muy bonitos. Porque se van con. Un color. Como para hacerte un look. Bien bronceado. La verdad. Eso me. Me agrada. Lo que sí me gusta. De los iluminadores. La verdad. Es que. Te puedes lograr hacer un look. Muy sencillo. Y hacer que la piel. Luzca como que muy fresca. Con los iluminadores. Así que. Eso sí me agrada muchísimo. De los. De estos productos. Así que vamos con lo otro. Este. Tengo unos productos de. De OPV. OPV también hace poco me brindaron. Lo que es un código de descuento. Para ustedes. Que es Kawaii Dol 1. Sí. 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 Kawaii Dol 1. Así que. Miren. Me mandó. Este champán. Que ustedes ven aquí. Este champán. Que dice mi nombre. Claro que no lo puedo tomar. Ahorita. Pero ya después. Miren. Dice Cecilia. Que es mi primer nombre. Vamos a ponerlo por aquí. Y me mandó. Esta paleta. Que se llama. Oshun. Ay Dios. Casi se me cae. Es así. Es muy parecida a la presentación. En la que hace Huda Beauty. Y bueno. La paleta lleva. Con las letras. Bien lindas. Con holograma. Y tiene. A tres morenotas. Con su cabello. Bien lindo. ¿Vieron? Ojo. Y. La paleta por dentro. Es así. La paleta es hermosa. Déjenme decirles. Que la paleta es bonita. Solamente que un color. Me ha venido un poco dañado. Miren. Escuchen el viento. Que corre afuera. Ahí está. Y trae. Un color. Como blanco. Y pigmenta. Lindo. Pigmenta. Bastante. Wow. Así que. Tengo unas ganas. De utilizarlo. Pero no quiero todavía tocarlo. Pero me encanta. Ese dorado. Intenso. Que lleva ahí. Pero. Luego la usamos. Chicas. Pero si estoy. Muy contenta. Porque. Ellos siempre me mandan. Sus productos. Cuando sacan algo nuevo. Aparte de eso. Ellos me enviaron. Unas bases. En. En stick. O sea. Así como labial. Unas bases en barrita. Y. Me mandó. Este. Esos son los otros tonos. Y bueno. No sé que son. Creo que me mandaba extra. Pero me mandó. Estos de acá. Vieron. Así. Son. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Son diez. Diez hay aquí. Incluso se pueden utilizar. ¿Qué dice? Ay. Ah no. Ah no. Acá dice que lo que lleva. Lo que la marca. Este. Bueno. Vende. ¿No? Pero. Estas son. Los. Las bases. Vienen. De la más clara. A la más oscura. Miren. Vienen así. Oscuro. Así como para hacerse un contorno en crema. La verdad que estoy loca por probarlo. Pero dije. No. Primero voy a hacer mi video. Presentando las cositas que me habían llegado. Y ya luego les hago un video. Así que. Miren. Llevan colores así. Como ya la base. Este. Es bien cremoso. Miren. Me imagino que como es cremosa. Hay que aplicar poco. ¿No? Porque si no después se forma. Se van a formar como unos brumos. ¿No? Y entonces. Eso no. No me gustaría. ¿Ven? Colores. Ahí están. Estos tonos. Hay varios tonos. La verdad. Este se llama Hassel. Pero. Me imagino que hay. El más claro. Al más oscuro. Y. No sé si están en orden. Porque en el momento que a mí me llegaron. Me llegaron un poco desordenados. Todos movidos. Pero. Esos son los tonos que tengo aquí. Que ahorita los tengo a la mano. Fácil de agarrarlos. Tengo tonos hasta para la más morena. ¿Ven? Así que. Vamos a abrir uno de estos. Vamos a ver si. Si es uno que sea más claro. Acá tenemos uno que es más clarito. Que lo podemos utilizar pues para abajo de los ojos. No sé. Ya depende si es que uno quiere hacer un maquillaje como que más trabajado. Lo puedes hacer. Así que. Estos de aquí ya están a la venta. En su página de. De. OPB. A ver. Vamos a abrir el otro. Para ver que. Este es el light. Miren. Este es más clarito. Ok. A ver. Porque el otro es como que más piel rosadita. Pero este es más. Más este. Mucho más clarito. Así que como vieron. Tiene los oscuros. Y tiene los tonos. Más este. Más claro. Así que. Ahora vamos. Con lo que es de la Splash. Ustedes saben que la Splash. Siempre. Me andan mandando cosas. Y tengo estas tres cajas. Estas tres cajas de la Splash. La Splash. Creo que se llama. Pues siempre le digo la Splash. Más fácil. Bueno. Esta primera caja. Es una tremenda caja. Pero no pesa casi nada. Y. Vienen unos lápiz. De labios. Vienen así como están chicas. No me van a pensar que están. Que se han movido. Se han desarmado. La presentación que como la han puesto. Ellos la han puesto así. Estos son unos lápiz. De labio. Que la verdad. Están muy lindos. Llevan estos tonos que trae aquí. Estos tonos de acá. Ok. Pero vamos a abrir uno. La caja está hermosa. Porque puedes guardar muchas cositas. Ahí adentro. Pero bueno. Vamos a ver. Vamos a abrir una. Mira. Viene así. Viene con una esponjita. Como para difuminar un poquito el labial. El lápiz. Si es que en el caso no lo quieres tan fuerte. Lo puedes difuminar. Y viene este. Que es como un marroncito. Ay. Me siento re contra agitada. Lo que sí me gusta. Es que es bien cremoso. O sea. Lo puedes utilizar como labial. Porque cuando son muy secos. A veces no me gusta utilizarlo como labial. Porque siento como que se me va a cuartear los labios. Pero este está muy bonito. Este tono. Incluso miren. Lo puedes difuminar. ¿Vieron? Vamos con la otra caja. Y como me quedas en la espalda chicas. La sasa la tengo acá atrás golpeándome. Y a mi amor. Y bueno. Tengo esta segunda caja. Que tenemos. A ver. Tenemos aquí este. Iluminadores. Tenemos iluminadores. Que son líquidos. Como para los ojos. Que son los colores doraditos. Como pueden ver acá. Y los blancos. Son unos iluminadores líquidos. Pero para el rostro. Son de estos. Miren. Estos de acá. Puedes utilizarlo. Así que. No los he probado. Porque la verdad. Estoy con muchas ganas de probar. Recién en otro video. Estaba pensando. Hacer un video. Probando productos nuevos. O sea. Agarrar uno de cada uno. Y hacer como que un video. O sea. Creo que sería buena idea. Como que tengo todo completo. Para hacer un video. Y un look. Este de acá es uno dorado. Me gusta la presentación que lleva. Bien. 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 Diferente la tapita. Tiene así. Bien. Bien doradito. No tiene nada de olor. Pero. Lo que sí se identifica mucho. Este. La splash. Este producto. Es que. Todos los productos de ellos. Mejor dicho. Son siempre contra el agua. O sea. Siempre son un producto. Que te va. Que te va a dar mucha seguridad. De que te va a durar. Todo el día. O. Muchas horas. Este de acá. Que es más doradito. Dice que es para los ojos. Es líquido. Este de acá. No lo había. No lo había sacado. Pero es así. Es como un chiquetito. Y viene. A ver. Ah. No sabía. Pensé que venía diferente. Viene. Vienen con un palito. Wow. Qué hermoso. Y este es para los ojos. Tiene su aplicador. Wow. Se ve que pigmenta. Un montón. Son. Este. Iluminadores líquidos para los ojos. Sombra líquida. Dice acá. La verdad que me agradó. Miren. Cómo pinta. Wow. Bueno chicas. Miren. Las dejé secar. Mientras que estaba preparando leche a mi hija. Y miren. Yo me puse este. Verdad. Y miren. No se sale. Eso es lo que a mí me gusta muchísimo de esa marca. Y bueno. Son estos iluminadores chicas. La verdad que gracias a la Splash. Y la Splash. Ustedes saben que tienen código chicas. Tienen el código CADOL1. Si es que ustedes quieren algún descuento. Esta es la última caja que me envió. Esta sí pesa más. Y trae. A ver. Está acá cerrada todavía. Son unos delineadores con brillo. Y vienen así. Son esos iluminadores. Incluso trae unas. Yo decía. ¿Por qué trae esta cinta acá? Porque yo en ese momento. La verdad que ni por aquí. Se me había venido a la cabeza. Sacas esta parte. Y encuentras más delineadores. Que están en su caja. Tiene 12 iluminadores más. En la parte de acá abajo. Que eso se hizo para que los abras. O sea. Son como que. Los que están acá. Es como una muestra. Que los puedes ver nada más. Pero igual. Todos pintan claro. Pero acá traen. Este 12 más extras. Para que ustedes vean. Entonces aquí tienes. Bastantes. Bastantes. Brillitos. Hay algunos que tienen. Por ejemplo. Que tienen brillos. Y unos que no son con brillo. Por ejemplo. Les voy a mostrar uno. Que me llama la atención. Que hace rato. Hasta que me. Que me dice. Ven acá. Pruébame. Es uno azul. Medio morado. Azul morado. Es así. Ahora vamos a ver. Wow. Miren chicas. Qué cosa tan bonita. Está hermoso. Este delineador. Hay unos que tienen brillos. Como les digo. Pero hay algunos. Que son así. Que son. Que solamente son color. Y la verdad. Que están. Sorprendentemente. Bellos. Y déjenme que. Ahorita se seca. Y seguro. No sale. Como. Como los demás. Pero están muy bonitos. Esta es la tarjetita. De presentación. De ellos. Bueno. Estos son los iluminadores. Los delineadores. Que han salido nuevos. Ya están a la venta. Creo. Ya en su página. Porque algo así. Algo así. Vi que. Creo que se estaban a la venta. Y este. Son unos iluminadores. Hay 24 colores. Y están. 16 dólares. Creo. Cada uno. Y ustedes. Pueden obtener. El código. Este. Si es que queden. Alguna rebajita. En uno de ellos. Así que chicas. Eso serían. Los de la Splash. Y bueno. Agradecerles siempre a la Splash. Porque siempre me mandan. Siempre. Sus productos. Y bueno. Estoy súper contenta. Porque me enviaron. Estas cosas. Este. En Perú. Me dieron una bolsita. Que les voy a enseñar. En Perú. Me dio una chica. Una tienda. Que bueno. Vende diferentes marcas. Pero tiene una tienda. Me dio. Esta paleta. De Beauty Creation. Que es de Splash. On Glitters. Y esta otra paleta. Que la voy a probar. Luego en un video. Que me llama también la atención. Que son todos. Los tres productos. Son de las tres marcas. De la misma marca. Esa también. Es un labial. Y bueno. Yo los tengo acá. Porque. Este. Le quiero hacer un video. Quiero lograr hacer un look. Con esta paleta. Con estas paletitas. Así que. Bueno chicas. Creo que eso sería todo. La verdad. Yo estoy súper emocionada. Por probar nuevamente. Estas cosas. Este. La verdad que estoy. Estoy emocionada. Porque digo. Son muchas cositas. Que me han enviado. Pero estoy emocionada. Por este delineador. Miren. Y se seca. Y se seca mate. Aunque todavía le falta secar un poco. Pero estoy muy contenta. La verdad. Porque miren. Son cosas muy lindas. Que la verdad. Uno. Se ahorra también un dinerito. ¿Verdad? Porque son cosas que te mandan. Y pues. Uno siempre hay que ser agradecida. Y bueno chicas. Eso sería todo. No se olviden utilizar los códigos. Si quieren alguna rebajita. En algunos de los productos. Claro. Así que. Bueno. Nos vemos. Hasta el próximo video. Y el otro video. Va a ser. Creo probando productos nuevos. ¿No? Porque creo que. Quiero hacer un look. Con todo lo que me han enviado. Creo que sería buena idea. Así que chicas. Les mando un besito. Y nos vemos. Hasta la próxima.